Jaja, esto es lo nuevo, Mr. Buga, con la pia, paz, diferente, ja, ya, pa' la playa, papa Me llamo a mi la cuestión, lo que es sentir, lo que es dizer, por en cuanto eso acontecerá, lo que Dios quiere Hoy amor, si el sol me leva, si fue feito para hacer será, yo me llamo a mi Hoy es un día para celebrarlo, para quererlo y para disfrutarlo Si alguien te gusta y siente que lo ama, díselo hoy, no esperes para mañana Y ten en cuenta que pronto pasa la tormenta, bailaremos en la playa hasta que amanezca Bajo el sol y con agua fresca, eres tan bella, que hace que un jardín florezca Con ese olor a chocolate, provoca, pediste el empate Me pones mal, hace que diga disparate, me gusta como te la bate No me llamo a mi la cuestión, lo que es sentir, lo que es dizer, por en cuanto eso acontecerá, lo que Dios quiere Hoy amor, si el sol me leva, si fue feito para hacer será, yo me llamo a mi Hoy tú eres quien decide, nadie da lo que no recibe Si yo te quiero y tú me quieres, entonces para que me hiere Hay días buenos, hay días malos, hoy estamos y mañana no estamos Por los problemas nos preocupamos, por muy pequeño nos mortificamos Hoy me amas, pero mañana nos odiamos, tu felicidad depende de ti Dalo todo por aquel que lo da por ti, ya, por ti baby Que viva la paz Y que vive el amor No me llamo a mi la cuestión, lo que es sentir, lo que es dizer, por en cuanto eso acontecerá, lo que Dios quiere Hoy amor, si el sol me lleva, si fue feito para hacer será, yo me llamo a mi Hoy me llamo a mi la cuestión, lo que es sentir, lo que es decir, lo que Dios quiere Hoy amor, si el sol me leva, si fue feito para hacer será, yo me llamo a mi De Mérida Pal mundo Ella es La Pia Con el bugaloo Que no se te olvide Esto es lo nuevo Ja, ja, ja Yeah